Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ikirita el día de hoy vamos a estar con Estrellita con Estrellita haciendo el haul de la campaña número 11 de Natura Cosméticos acá tenemos la caja que es otra caja chica no es grande, es un pedido bastante pequeño, mínimo creo que no es el mínimo pero no pesa pesa, pesa poquito el mínimo, del mínimo no, no es de los 50 puntos ahora la franja de pedido es de 40 puntos están sacando así menos franja para poder completar el pedido este pedido me parece que son de 70 puntos si es que más no me equivoco la caja prácticamente ya está abierta para que Estrellita saque los productos rápido y podamos ver que hay en este pedido a ver Estrellita, abre bien, a ver ya, esta es la bolsa Natura ya no saca la bolsa de plástico la clásica bolsita de plástico sino ahora para los pedidos es una bolsita de papel pero solamente viene uno por cada 50 puntos en perfumes y el resto si es que tú quieres adquirirlo prácticamente te sale a un sol cada bolsita esta bolsita es de regalo porque si pasé más de 50 puntos en perfumes este es el neceser por los 50 años de Natura vino por hacer dos pedidos consecutivos y si es que hacíamos tres y cuando, como les repito esto vino de regalo por hacer dos pedidos consecutivos porque si es que hacía del 9, 10 y 11 de esas tres campañas consecutivas venía un bolso pero no, solamente hice dos campañas y aquí está Estrellita va a abrir el va a abrir este neceser anda abriendo mientras yo les hablo de la campaña número 12 que es, prácticamente está en oferta las callas tanto masculina como femenina esta es la portada y de contra etapa o contra portada está la hidratación que es solamente Cronos Aqua Biohidratante Renovador que lindo a ver muéstrales este es un neceser bien bonito, pequeño y la novedad de esta campaña es esto lo que está en oferta 60 soles 65.50 si, 65.50 cualquiera de las dos calla si, cualquiera de las dos un super precio la verdad que nunca he visto que salga este precio este es un prácticamente es una super campaña porque está barato y calla calla masculino es sumamente rico y bien también da novedad o lo que te dicen prepárate ya está mamá prepárate está llegando el lanzamiento que tanto estabas esperando prácticamente lo que viene son esmaltes esmaltes de Natura es lo nuevo entonces vamos a ver que tal oferta en hidratantes labiales hidratantes van y como les repito la novedad es esta de los hidratantes así en cronos es solamente hidratación y está de 30 años a más y de 40 años a más a ver colores ah no es el mismo es lo puedes utilizar de día y de noche y la promoción que te viene es el agua micelar con este hidratante al precio de 111 soles bien que así y hay un montón de cositas que tú lo puedes ver prácticamente en el catálogo Natura por internet vas a Natura o pones catálogo Natura campaña 12 y lo encuentras así de fácil y rápido ya para no hacer tan largo este haul ya que más abelina aquí está aquí está ah ya ya ah este es un bueno también había una promoción estrellita trae mi cartera para mostrarles trae mi cartera ahí está en la mesa en la mesa en la mesa bien esta es una una esta fue una promoción de por pasar los 7 primeros días el pedido podías adquirir un descuento creo que el 50% de descuento no me acuerdo bien pero prácticamente salía a 100 soles 110 soles los dos entonces esto es un concentrado revitalizante súper rico a decir verdad por acá lo tengo justo porque yo lo utilizo todos los días y ya se había terminado ya se está ya se está por terminar que diré es este concentrado que prácticamente está más de la mitad acabado ya queda poco bueno esto dará para dos meses más o menos este concentrado que es un concentrado relajante y es muy rico es en gotas formato gotero y el precio es como que 100 soles solamente esto 100 110 es bien rico a que huele un poquito dulce ya entonces eso prácticamente es entonces esto es este productito cronos y este es un fluido de 50 mililitros que es un protector escudo facial invisible indica de factor la protección solar 50 bien esto todavía no lo abro porque tengo tengo un y a ver muestra que más hay como estos de acá llegaron probadores de calla que es el calla clásico que es delicioso ya acá hay un ecos castaña este producto es una pulpa hidratante de ecos castaña que esto vino de oferta no vino de oferta este productito fue de la franja de pedido prácticamente vino en stock vino de regalo y lo tengo en stock entonces que pasa que pasa que estrellita metió todo el neceser ya ah ya este es un una un jabón en crema de limpieza este también vino de regalo limpieza hidratante de cronos es una es un jabón en crema hidratante de cronos esto vino de regalo el contenido 115 mililitros y justo ya no tenía limpiadores faciales entonces lo voy a probar hay productos acá nuevos que prácticamente lo voy a probar y les voy a decir como como me va si está rico si no está rico si es que cumple lo que promete si es que de verdad te limpia el rostro porque es un jabón prácticamente hidratante jabón hidratante limpieza hidratante indica entonces vamos a probar pero esto si lo vamos a abrir lo voy a abrir ya acá lo pueden ver es como un bueno es un un contenedor de plástico todo es plástico y es reciclado 2 sobre 4 indica el nivel de reciclado bien que más estrellita ahora que más en esta campaña si hemos hecho hartos pedidos ah ya pedidos lunas intenso porque miren porque probamos llegamos a probarla los probadores donde está hijita los probadores que acá este luna intenso entonces si llegamos a probar donde está el chiquito el chiquito está mi cartera el chiquito está mi cartera acá está y es súper rico y está si es intenso como dice luna intenso acá está el catálogo el catálogo para ver vamos a ver el catálogo este es el frasco así como se ve entonces a ver estrellita abre para ver cómo es el frasquito después viene la consultoría del ciclo 12 acá están las franjas de regalo del ciclo 12 yo realmente no sé si es que voy a pasar pedido voy a ver ya está a ver abre miren y aquí está el frasco el frasco es contenido 50 mililitros también mira cómo huele rico y dónde está el ya bien aquí está miren vamos a comparar el tipo de frasco este es el frasquito de luna intenso que si este es más corto y este es más ajá más más delgado delgado ya si comparamos así este frasquito es mucho más gordito parece que hubiera más pero no el contenido es el mismo 50 mililitros oye faltan dos más y ven en abril del 2023 y este abril del 2023 parece que son de los últimos llegados a Perú porque su fecha de vencimiento está muy largo estamos 20 de acá cuatro años 20 o sea si es que te compras tres como yo está bien porque te va a durar cuatro años así te gastes uno al año y ya está pero luna intenso si compré solamente dos porque estaba carito entonces donde está su cajita hija ¿qué más hija ¿qué más tenemos? aquí está aquí está luna intenso luna intenso es luna intenso ¿qué más? ¿qué más hemos pedido? solo faltan uno de los dos unos lados nos quedan dos cosas nada más del pedido ya ah ya este iluminador también vino con descuento por hacer el pedido dentro de los siete primeros días y también por por los siete primeros días y no me acuerdo por qué más fue ya por completar 70 puntos de pedido la presentación es bien chiquitita parece una muestra se llama rosé iluminador ultra radiance de 15 mililitros y el frasquito es así oye viene de tres colores esto bien y este producto está como les digo para usarlo ya ya porque vence el 2020 en julio pero ya me tengo un año les voy a hacer una reseña más o menos de este productito a ver si es que les gusta lo voy a utilizar como una prebase y luego la base para ver qué tal queda si es que ilumina bastante o como queda bien ¿qué más estrellita que más tenemos? este haul de la campaña 11 si tuve más compritas ah ya y compré también un corrector este corrector de alta cobertura de acuarela es en el tono castaño 20 y no lo compré en el claro porque recuerdo que el castaño 20 el medio era demasiado claro para mí en la otra presentación y me parece que tengo reseña de ese corrector de la campaña bueno ese corrector era medio y me quedaba muy claro era blanco y miren este es el tono castaño y si está un poquito naranja pero tampoco que yo sea blanca yo también soy morena entonces sería motivo de probarlo y todo esto vamos a hacer en una siguiente reseña para poder ver qué tal está y las apreciaciones del producto el vencimiento es 2021 y como que tenemos tiempo eso no va a cerrar eso prácticamente es todo el pedido de la campaña número 11 y también se viene pronto el haul de Essica que es Belcorp Belcorp Essica Level y Saison que también ya llegó el pedido pero está en Trujillo y está corto entonces hasta que llegue acá chimbote porque lo voy a mi hermano lo va a traer hasta que llegue prácticamente vamos a pasar una semana en hacer el video vamos a demorar una semana en hacer el video y lo tendremos bien queridas y amigas eso es todo por el haul de la campaña 11 las novedades las novedades de la campaña 12 prácticamente son los esmaltes eso nada más tenemos de novedades y pero eso es todavía de esta campaña 12 la 13 me parece ahorita entramos a la 12 y vamos a ver si es que hago pedido que me llega que pido no sé bien ya queridas amigas gracias por ver este video no se olviden de suscribirse al canal dale like al videito y estrellita que tienes que decir hasta pronto muchas gracias